¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con un experto real que ha hablado sobre esa ruptura que hay entre Harry y Meghan Markle con respecto a su familia y parece ser que Sarah Ferguson sería un poco el puente que podría haber de ese nexo de unión entre la familia de Harry y Meghan Markle que como sabéis, pues bueno, ni está ni se les espera a la hora de entabrar relación con su familia. Lo del Rey Carlos, esa visita en febrero de Harry, pues bueno, fue algo protocolario de media hora que era más por quedar bien con la ciudadanía, en mi opinión, esto es mi opinión, no es información más que realmente que lo hiciera de corazón y de cariño cosas que veo que es lastimosa, ¿no? Que estén así, pero bueno, en fin, vamos a ver exactamente qué es lo que tienen preparado y es que según un experto real, Sarah Ferguson sería la persona que tendría un poco la llave de esa posible reconciliación. Mi gente, comenzamos. Fijaros que al final Sarah Ferguson ya no es ni miembro oficial de la Casa Real y quizás por eso sea quizás la idónea para intermediar un poco en plan, oye, mira, yo ya no tengo aquí cargos, pero bueno, evidentemente soy familia, tengo relación, aunque ya no está casada con el príncipe André, sigue estando con él, se le esforzó a que se divorciara, pero realmente sigue viviendo con él, sigue siendo la madre de sus hijas y evidentemente pues siguen siendo una familia, ¿no? Y esto no quita a que, bueno, puedan tener algún tipo de contacto y pudieran arreglarlo. Yo en mi opinión creo que lo que no hagan las personas directas, en plan el Rey Carlos, el propio William que algún día quiera recibir su llamada o llamar a él o la propia Kate con Megan y Tiendan Puente, a no ser que sea algo así, de forma directa yo no creo que haya terceras personas que vayan a arreglar, pero oye, yo no soy experto real, ni mucho menos, y sí que es cierto que al final las personas que mejor conocen a estas personas que llevan siguiéndola durante años son los expertos reales, sobre todo de una edad más avanzada, que conocen desde que nacieron a Harry, prácticamente tanto a Harry como a William y prácticamente desde que aparecieron por la vida real a Megan y a Kate, ¿no? Bueno, como la reconciliación, según The Mirror, real de Sarah Ferguson ofrece esperanza al príncipe Harry y Meghan Markle. La reconciliación real de Sarah Ferguson podría ofrecer esperanza al príncipe Harry y Meghan Markle, según un experto. Sin embargo, como señala otra fuente, Fergie, que es como se le llama a Sarah Ferguson, nunca quemó puentes. Según se informa la ruptura entre Harry y Meghan, con la familia real podría solucionarse con la ayuda de un extraño. Bueno, los duques de Sases podrían potencialmente recurrir al consejo de Sarah Ferguson para ayudar a reconciliar su tumultuosa relación con la firma, afirmó un experto real. La duquesa de George, de 64 años, fue recientemente bienvenida nuevamente al redil e hizo una rara aparición junto a su ex marido, el príncipe André, y el resto de la realeza en su tradicional paseo del día de Navidad el año pasado. El evento fue la primera vez en 32 años que a Fergie se le permitió unirse a las festividades reales de Navidad después de que el príncipe Felipe le prohibiera participar en compromiso. La duquesa habría aparecido en los titulares a lo largo de los años, incluso después de su escándalo de chuparse los dedos de los pies en el año 92 que la llevó a separarse de Andrés. Bueno, al final ya sabéis todo lo que sucedió con el príncipe André y bueno, estaba un poco forzado a que se separasen, se divorciaran y tal, pero bueno, al final una pantomima, ¿no? Es como te sigo queriendo y pase lo que pase, te confío en ti y no has hecho nada malo cuando realmente, pues, bueno, tuvo tu tema turbio, ¿no? Bueno, según un experto real, la reaparición de Fergie representa un punto de inflexión y sugiere que una reconciliación bien podría estar en las cartas para Harry y Meghan en declaraciones a OK. Jane Yvonne dijo, que es una experta real, si se puede dar la bienvenida a Sarah después de 30 años nunca se perderá la esperanza de una reconciliación entre padre e hijo, como dando a entender que, bueno, ella podría interceder entre el rey Carlos y el príncipe Harry en este caso. No sé, no sé, a ver, al final son terceras personas que también se conocen muy bien, evidentemente pues tendrán algunas vivencias juntos, quizás un poco más protocolaria en su caso, ¿no? Yo creo que Sarah Ferguson al final no creo que tenga una extremada confianza con Harry, ¿no? Bueno, el duque y la duquesa de Sasse se han distanciado del resto de la familia real desde que se mudaron a Estados Unidos y renunciaron a sus deberes reales en 2020. La brecha se endureció cuando la pareja hizo afirmaciones explosivas sobre The Firm, dando tanto en su entrevista con Oprah Winfrey como en sus docu-series de Netflix y hay que recordar también el libro de las memorias de Spade que salió en enero del año pasado, ¿no? Bueno, el año pasado Harry, de 39 años, echó más leña al fuego en la publicación de su memoria, bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? En la que disparó contra varios miembros de la familia real. Las cosas empeoraron aún más cuando el autor real y ex amigo de Meghan, de 42 años, Omi de Scooby, lanzó su libro Endgame en el que reveló detalles sobre la disputa racial real. Esto fue como... Imaginaros, ¿no? Imaginaros, eso es como... Si esto se hubiera podido demostrar, para que os hagáis una idea, si esto se hubiera podido demostrar, ufff, madre mía, hubiera sido algo más de lo que ya fue en su momento. Hubiera sido la cancelación de la monarquía, ¿eh? O sea, yo creo que hubieran pedido al gobierno de algún modo, de alguna manera, oye, esto tenéis que mirarlo, pero esto no puede ser, ¿eh? Sin embargo, Pong afirma que no todo está perdido y el reciente hecho del rey Carlos ilustra que puede estar dispuesto a arreglar las cosas con su hijo, del que está separado. Ella explicó, si él nos dice a todos que tratemos a los demás como nos gustaría, que nos trataran a nosotros, entonces sería útil que lo viéramos extendiendo amistad y perdón a Sarah y sugiere que no todo está perdido con Harry y Meghan. Bueno, esta es la opinión de un experto real. Yo no termino de creerme esto. No creo yo que Sarah Ferguson tenga una varita mágica para poder hacer una posible reconciliación real entre Carlos y Harry. Es decir, yo creo que lo han tenido muy cerquita ambos. Hay cosas que se nos escapan, no tenemos toda la información. Hay algo que se nos debe de escapar de qué pasó en febrero, que no gustó nada, o al rey Carlos, o a Harry, o a los dos. O que han intercedido terceras personas, llámese Camila, llámese el propio William, o la propia Meghan Markle, que bueno, entiendo que Meghan Markle está apretando mucho a Harry para que no tenga ninguna relación. Son muchos los expertos reales que coinciden en que Meghan intenta que cada vez que vayas a Harry vaya un poco condicionado a volver lo antes posible, a que no tienda puentes, a que no se reconcilie, a que sea cordial, pero ya está. Y claro, es muy complicado cuando estás viviendo con una pareja que te está metiendo, bueno, te está metiendo, es que no quiero decir caquita, pero bueno, te está metiendo caquita de tu propia familia. Es un poco como que al final estás un poco preconcebido a que no se puedan solucionar las cosas, incluso aunque la otra parte te lo ponga fácil, ¿no? En fin, mi gente, nos iremos enterando. No sé qué opináis. ¿Creéis que Sarah Ferguson podría hacer una real, una reconciliación entre el rey Carlos y el príncipe Harry y Meghan Markle? Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo.